Día agitado aquí en la COP19, es que organizaciones civiles han manifestado su respaldo al delegado de Filipinas en la huelga de hambre que lleva a cabo en solidaridad con las personas que padecen hambre en su país como consecuencia del meteoro, del tifón que azotó su país. Y bueno pues, 100 de estas personas de las organizaciones civiles podrían declararse también en un ayuno voluntario. Es la primera vez que en una conferencia de las partes un delegado oficial se va a una huelga de hambre. Inclusive han invitado a los participantes a portar un moño rojo en apoyo al delegado de Filipinas. Para Blue Report, desde Varsovia, Polonia, Ciro di Costanzo.